Hablamos Verde, el pequeño espacio ecológico rockero dentro de Humano Derecho Radioestación. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia nueva para su posterior utilización. Gracias al reciclaje se previene el dejar de usar materiales potencialmente útiles, se reduce el uso de energía, la contaminación del aire y del agua, así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos y es el tercer componente de las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar. Los materiales reciclables son muchos e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas, textiles, maderas y componentes electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo un reciclaje debido a la dificultad técnica o alto coste del proceso, de modo que suele reutilizarse el material o los productos para producir otros materiales y se destinan a otras finalidades como el aprovechamiento energético. También es posible salvar componentes de ciertos productos complejos, ya sea por su valor o por su naturaleza peligrosa. Las tres R's consisten en una práctica para alcanzar una sociedad más sostenible, reducir, que serían las acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. Reciclar es el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida, y reutilizar, que serían las acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida con el mismo uso. Toma nota de nuestros tres consejos verdes cotidianos para ti para preservar el medio ambiente. Puedes utilizar tus cassettes viejos como portalápices pegando cuatro para formar una cajita. Las botellas de vino vacías y viejas que tengas en casa las puedes utilizar como lámparas al cortarlas y quitarles el fondo. Las botellas de plástico también las puedes cortar y utilizar como macetas. Así concluye el espacio ecológico rockero dentro de Humano Derecho Radio Estación. En la producción, locución y guión, Daniela Gómez. En la dirección de sonido, Alejandro Torres. Y en la asistencia de sonido, Melanie Aponto. No olviden seguir nuestras redes sociales arroba hablamos verde bzla para más información y más tips sobre el medio ambiente.